Esta es una situación que a nosotros nos viene bien, yo sinceramente como presidente actual todavía no me gusta esto de dividir tanto al taxista como al trabajador. La idea de que surgió esto debido a una mala interpretación o una mala maniobra, de que la Asamblea General hoy se tenía que realizar el balance general y la elección de una nueva comisión directiva. Resulta que hubo gente que se tomó atribuciones que no corresponde de pasar la autoridad, yo como presidente, vicepresidente y los vocales titulares, los cuales para eso conformamos una comisión directiva. Siendo de que ellos no pueden tomar solamente ya que nosotros somos los representantes, y el secretario como tal está en un momento para sentar a las actas y dar cumplimiento a los oficios o a lo que se requiera en las instituciones. Y bueno, hubo un mal entendimiento, hubo una discoria entre los compañeros acá, y nosotros lo que vamos a hacer ahora es impugnar esa votación que se hizo hoy acá, porque también hay dos listas que también quieren integrar en la Asociación Civil, como representante, y se va a convocar una nueva asamblea en un lugar neutro, porque acá nosotros consideramos que la terminal es un lugar público y un lugar de trabajo. Nosotros por hoy no tenemos sede, pero había un lugar que está sentado en el acta también, de que se cedió un lugar, un espacio, una oficina para tener, y tampoco cedió cumplimiento a eso. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar es tratar de mover, organizarnos, ¿no es cierto?, de que esto siga su curso adelante, pero con buen criterio. Porque la idea nuestra es siempre estar unidos y no ser unidos, y por dos o tres personas creo que tenemos que tratar de depurar esto. Nosotros no podemos permitir que la asociación se disuelva por esta clase de gente. ¿Esta situación se dio por lo que resolvieron la gente de la terminal de Ómbibus? Claro, correcto, porque ellos supuestamente decían que había socios que no pagaban la cuota. Pero está bien, el estatuto dice clarito que al pago de tres cuotas, al impago de tres cuotas, ¿no es cierto?, el socio, pero ellos tampoco nunca le notificaron al socio de que no pagó la cuota y tampoco se hizo una reunión para excluirle al socio de la asociación. O sea que hoy por hoy sigue siendo socio. De acuerdo al estatuto sigue siendo socio, porque no hay ningún escrito de por medio. Y eso también entra la parte humana, que se debe considerar eso, porque todos deben pertenecer a la asociación. Para eso se creó esta, y no automáticamente sacarle por disequer. O sea, para eso están los estatutos, los reglamentos internos, y también el cobro de las cuotas sociales, y como también la aceptación del socio, como tanto la institución. Por eso nosotros consideramos que no es una asamblea legal, porque nadie fue notificado de eso. ¿Usted hicieron una denuncia? Exactamente, nosotros ahora fuimos a hacer una denuncia, que nosotros no aceptamos esta asamblea como integrante de la asociación mayoritaria, ¿no es cierto?, con el 30% de los socios, y que el pedido del secuestro del libro de acta, que se entregue al asesor legal o efecto de Tranquivir, para impugnar la asamblea de hoy, y presentar en jurídica, comunicar de que esta asamblea no es para nosotros constitutiva como corresponde, no es democrática, sino simplemente consideramos que fue un arreglo, ¿no es cierto? Entonces vamos a llamar otra vez a elecciones, como debe ser, con las listas que quieran integrar, la gente que quiere integrar siendo taxista, tiene la puerta abierta de ya, nunca se le negó. Puede integrar la comisión, como puede colaborar, todo lo que quiera. Pero por eso nosotros hoy no estamos de acuerdo con esta asamblea, porque consideramos que no se hizo de acuerdo al estatuto nuestro. ¿Cuántos taxistas están habilitados para participar de la asamblea? Y mira, yo creo que más de 70, 80 están habilitados, y de cuidar más también. Lo que pasa es que a veces dicen, no, él no pagó la cuota, no puede votar, pero no, mientras que no hay un escrito, una notificación de que esa persona no pagó, se le da un plazo de 30 días, que efectivice la cuota, ¿no es cierto? Al no pagar otra vez, se le llama en reunión con comisión directiva, y ahí se le pregunta si quiere seguir el socio o no, o si no se le excluye. Pero ninguno fue notificado de un escrito de nada. O sea que esas personas siguen siendo socios. Mira, como te explicó el presidente actual, y es presidente actual, realizaron una asamblea del secretario y el tesorero acá dentro de la terminal, un grupo de 15 personas aproximadamente, siendo que somos 300 taxistas en el Dorado. Entonces, nosotros convocamos la reunión en el SIC, y ellos convocaron acá en la terminal. Hace meses atrás nosotros nos acercamos acá a la terminal a hacer el pago de la cuota de socios, y no nos recibían la cuota para que hoy no podamos votar. Hicimos la presentación con el abogado y demás para que nos pongan al día la cuota, y no nos cobraban la cuota para que nos votemos. Esa es una de las cosas que... O sea, nosotros presentamos una lista, y ellos tienen otra lista. Esa es una de las cosas que queremos cambiar dentro de la asociación de taxis, que todos los taxistas del Dorado tengan derecho a voto y que sea una elección libre, que todos voten y que elijan. Si ellos ganan la elección, no hay problema. Si ellos ganan bien, sí, pero ellos manipularon. Ellos pusieron al día 15 personas de la terminal y votaron ellos. Y además, él es secretario y tesorero, siendo que hay un presidente y un vicepresidente. No hubo una notificación, nunca nos intimaron de una moratoria o algo por el estilo, ni de falta de pago. Entonces, por eso, vinibuy. ¿Ustedes se sienten defraudados por esta situación? Mirá, no por la asociación, sino por el grupo de gente que está trabajando acá. Es un grupo minúsculo de gente que ya es de público conocimiento en el Dorado, que tienen una forma de trabajar medio extraña, por decir así. Uno, el tema de las tarifas. Ahora, como ya dijimos varias veces, la puerta de entrada del Dorado es la terminal. Y si la puerta de entrada del Dorado está contaminada, nosotros los taxistas que estamos dentro de la ciudad nos sentimos contaminados de la misma manera porque es como que ellos nos están representando. Y al hacer mal las cosas a ellos, nos deja mal a nosotros. Entonces, por eso, formamos otra lista y queremos hacer las cosas bien. Cobrar lo que se debe cobrar porque todo el Dorado sabe que acá te arrancan la cabeza. Acá te arrancan la cabeza. Entonces, queremos poner una tarifa que sea donde todo pasajero pueda subir y pagar, no que sea excesiva. Que cuando se vaya a poner una tarifa, porque ellos estaban regiendo por la tarifa de Posada. Posada no tiene nada que ver con el Dorado. Posada es la capital de la provincia. Nosotros no podemos regirnos por la tarifa de Posada. Nosotros tenemos que hacer una evaluación de El Dorado. Cuando una evaluación de mercado, vemos según los barrios, porque nosotros trabajamos en la zona oeste. Y la zona oeste no tiene el mismo poder adquisitivo, digamos, que los turistas que vienen a las terminales. Entonces, o diferenciamos la tarifa. Que ellos cobran lo que quieren cobrar y nosotros cobramos lo que debe ser. Ahora, ¿la tarifa no nos lo fija en este caso el Consejo Deliberante al ser un servicio público? Claro. ¿Por qué? Porque un grupo minúsculo de la asociación de taxis, un grupo que se integró de 10, 15 personas, rige a 300 taxistas. Donde 15 personas se juntan en el Consejo y dicen, bueno, hoy vamos a poner 200 pesos la mínima. Y ahí, nosotros tenemos que hacer lo que ellos dicen. Nosotros no queremos, queremos que cuando el día que se vaya a poner una tarifa, estemos más o menos todos de acuerdo, que sea pensada la tarifa con el Consejo. No aumentó el combustible, no mandales 20, 30 a la mínima. Cosa que sea accesible para toda la gente del Dorado. Y por el tema de la competencia, que bien ya saben que los remises cobran muchísimo menos que los taxis. Entonces, nosotros no podemos competir con los remises y con la cantidad enorme de taxis truchos que hay en la zona oeste. Ese es uno de los problemas que... Pedimos una reunión con el secretario de Gobierno, con López, que no nos atendió todavía. Pedimos una reunión con el jefe de tránsito. No nos atendió todavía por el tema de... Es impresionante la cantidad de truchos que hay en la zona oeste. Y a nosotros nos exigen habilitación, seguro, que estemos en regla. Y ellos no tienen los mismos costos que nosotros. Y nos cuesta trabajar. Nos cuesta muchísimo trabajar en la zona oeste. ¿Crees que se van a ajustar ellos a esta decisión del resto de los taxistas de volver a convocar a una nueva asamblea? Creería que sería lo correcto. Para mí sería lo mejor que presenten su lista. Nosotros presentamos la nuestra y que sea una elección libre. Si ellos ganan, nosotros sí hacemos lo que ellos dicen. No hay problema. Pero que sea clara la elección, no algo manipulado. Si ganan, no hay problema. No hay problema. Hacemos lo que dicen ellos, digamos. ¿Tu nombre? Roberto Jaú. Bueno, ¿cuál es la situación que derivó en este conflicto con los demás taxistas? Y son la otra parte que tienen la cuota como socio de taxista trazada de seis meses a un año. Y dos años también. Y no están al día. Y hoy se llamó una asamblea para nuevas elecciones y ellos no están de acuerdo. Pero tampoco tienen al día las cuotas. Están fuera de foco de lo que es la asociación. Dice Hugo Gómez, presidente, que ustedes hicieron como rancho aparte que eso es ilegal. ¿Ustedes qué dicen? Yo le voy a decir. Lo que es Hugo Gómez, que era el presidente, él actualmente no está trabajando como taxi, no es taxista, no tiene auto. Él sobrevive de suspensión de retirado del servicio penitenciario. Él no trabaja como taxi y no participa nada ni en la reunión, ni nada. Bueno, se dice que uno de los problemas con los taxistas de la terminal es que cobran muy caro y que quieren modificar eso, quieren modificar la cara de la ciudad porque dice que los taxistas que están en la terminal son la cara de la ciudad y no es la mejor. Sí, lo que dice, lo que dijo este señor, que no sé cuál es el nombre, él totalmente está agarrado. Nosotros cobramos por taxímetro lo que es regulado por el Consejo de Liberante, la tarifa, y el señor este que habló tiene una empresa, él no tiene taxi como nosotros, él tiene 40, 50 autos a cargo y él cobra por día 50 pesos, 40, no sé cuál es la tarifa que está cobrando ahora, y tiene una empresa, a él no le importa qué es lo que recauda el chofer o cómo se maneja, él manda, él por la cantidad de autos que tiene bajo su cargo. Acá nosotros, todo lo que decidimos, decidimos en grupo y en reunión y votamos, no decide uno solo cómo es él en la empresa que él maneja. Dicen que ustedes le rechazaron el pago de la cuota societaria, ¿esto es cierto? No, lo que pasa es que él vino a querer, vinieron a decir para pagar ahora la cuota para votar y después se retiran de vuelta y era solo para votar lo que ellos querían pagar y no, los tiempos que dijo el contador de la sesión no le da para para pagar ni para participar. O sea, puede pagar, sí, pues no puede participar, no tiene boni vote, digamos, en la asamblea. Se radicó una denuncia para impugnar esta asamblea y se ha decidido convocar a una nueva. ¿Ustedes se van a plegar a esa medida? Nosotros seguimos todos los pasos legales de lo que dice el contador y el abogado está de parte de ellos porque he cuñado de uno de los que vinieron a hacer la manifestación hoy, pero nosotros seguimos todas las partes legales, se publicó el edicto, se hizo todas las partes legales como los pasos que se deben. O sea, ¿pero usted es válida esta asamblea que riza? Ella es 100% válida, seguimos todos los pasos legales, digamos lo que se requiere para hacer eso. ¿Y qué definió esta asamblea que ustedes hicieron? Y bueno, ahora quedó que va a haber votación y bueno, ahí el contador llevó un borrador y bueno, va a pasar ahora en limpio todo lo que se decide. ¿Pero se ha presentado solamente una lista? Hasta ahora ha sido una lista. Lo que pasa es que la otra parte quiere formar una lista pero no le da los tiempos porque ellos están deben de 6 meses hasta 2 años la cuota de socios y no le permite la votación. ¿Y cuándo se haría la elección? Y bueno, eso que quedó el contador. Muchas gracias.